Hola Maquinola, soy Josefer y el día de hoy les traigo 3 detalles asombrosos de Among Us Número 1 Bueno, aquí les va un detalle triste Cuando morimos, nuestro acompañante, ya sea nuestra mascota o nuestro hijo, se quedará toda la partida en el lugar donde nos mataron Número 2 En el mapa de Polus, podemos ver el clásico logo de DVD rebotando en las paredes Número 3 Among Us está basado en un popular juego llamado Mafia No, ese Mafia no No, tampoco ese Mafia Ese Mafia sí Mafia The Party Game es un juego ochentero donde el objetivo es descubrir la identidad de los mafiosos en un grupo de aldeanos Aunque también presenta cierta similitud con películas clásicas de ciencia ficción Como Alien el octavo pasajero de Ridley Scott Y la cosa de John Carpenter Y bueno, eso fue todo por el día de hoy Espero les haya gustado el video Y si no les gustó, no me importa Adiós